Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Horizon 2 Formida y West, estamos aquí En el laboratorio Nima De Farceni Y estábamos buscando, bueno, esa señal de SOS Que podía ser Illitia O bueno, podía ser cualquier otra cosa, pero podía ser Illitia Estamos en el laboratorio Nima Y a ver que pasa aquí Pero entonces, ¿por qué siguen buscando Los Zenit el activo? Venga, acabamos de llegar aquí Hemos descubierto que es un laboratorio de Farceni Y tenemos que buscar ese activo Que estaban buscando ellos Que puede ser Illitia o puede ser una otra Por lo menos aquí no hay enormes máquinas asesinas Con nada que puedas reventar A ver, por aquí abajo no parece haber nada Subamos Subamos Pues sí, son otras instalaciones de Farceni Porque si recordáis, el juego lo iniciamos Explorando las instalaciones de Farceni En búsqueda de una copia de Gaia Y vimos que no tenían ninguna Uy, aquí hay cositas A ver Esos trajes, tío, ¿para qué serían? Mirad Vale Vale, eh... Aquí hay datos En bandeja Eh, ojalá hubiera estado conmigo en la conversación con Zero Dawn No sé quién negoció el acuerdo con ellos Pero sea lucido Un puñado de tecnología desfasada que estaba cogiendo polvo Por una copia con todos los conocimientos de la humanidad Eso es un chollazo A Pat... Claro, es un chollazo Pero es que no le dieron la copia realmente A Patrick Brochard Clay El tipo al frente de la subfunción Ilitía Se le iluminaba la cara Mientras nos hacía una pregunta tras otra Sobre el diseño de las cámaras ectogénicas Como si le estuviéramos agitando un hueso a un perro A lo que iba Han solicitado más material sobre suministro nutritivo Los peces gordos le han dado el visto bueno Así que envíame todo lo que tengamos A Brochard Clay le van a hacer los ojos chiribitas Vale Brochard Clay Es el que estaba a cargo De la subfunción de Ilitía Y parece que estos de Farczenit Le dieron las cámaras ectogénicas Para el tema de las cunas ¿Eh? Vale Y Ilitía entiende entonces que era la encargada del De la creación de la nueva generación humana ¿Será una especie de almacén? Quizá el activo esté en algún lugar Si lo está La cenit no logrará encontrarlo Echemos un vistazo Vale Esto ¿Cómo se está adaptando, Eren? ¿En serio? Bueno ¿Qué hay a ustedes? Ojo Es mucho Cuando alcancé en la incriminación y le dije Lo necesitabas Lo dejó todo y se volvió Es leal Eso seguro Es un tío que se preocupa Se preocupa por Por ayudar Por ayudar a la gente En este caso Aloe A ver Cogiendo unos cofrecitos por allí Por este lado parece que no hay nada Qué guapo está esto, ¿no? Esto es gigantesco A ver A ver Este cofre también Mucha trampa Mucha historia, ¿no? Mucho Sitio al que poder ir Con el Con el gancho Aquí yo creo que va a haber Va a haber conflicto por aquí, ¿eh? Yo apostaría que por aquí va a haber conflicto, ¿eh? Uf Me sorprendería que no lo hubiese Una consola de acceso a las unidades de almacenamiento Nos dirás que el activo está en una de ellas Eh Mira Barro se engancha yo, ¿no? No, lo oí Mira Oye, que barro ha subido por ahí Ya me lo deja Aquí está habiendo ya una cantidad de suministros Que Que a mí me hace pensar Que aquí lo vamos a tener, ¿eh? Aquí lo vamos a tener Examíname una consola 236 contenedores almacenados Introduzca el número de contenedor que desea recuperar 236 La señal de auxilio no contenía un número 237, ¿no? Tienes razón Comprobaré el registro Bueno, si yo no me estoy confundiendo Era 237 A ver, si está entrando en cinemática Sí, lo he puesto bien Son 236 contenedores Pero yo he elegido 237 No tiene sentido Estoy eligiendo uno más de los que hay ¿Hay uno extra? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¡Hostias! Barley está flipándolo ¿Eres tú? Está helada Se lo arrancó, pero... ¿Por qué? Hola, Elizabeth No sé con qué otro nombre dirigirme a ti Me llamo Beta Voy a ser muy breve Tengo poco tiempo antes de que mi guardián descubra mi ausencia Y aún debo extraer este implante Esperaba ya refugio junto a ti Pero... Si ves esto, quizá... Haya muerto Ten cuidado Si te enfrentas a Farcenit Son crueles y ahora tienen a Elitía Artemis y Apolo Pero al menos no tienen el núcleo de Gaia Tienes que lograrlo O habrás ido en vano Suerte Y adiós Está... Aún está viva Hay que llevarla ¡Oh, mierda! ¿Pueden volar? Aloy Aloy ¿Puedes oírme por esto? ¿Qué pasa, Eren? Dos de esos espectros han caído del cielo Uno de ellos va hacia vosotros El otro espera aquí arriba Ya vamos Mientras, quédate a cubierto Entendido Ponla a salvo en esa sala Porque se va a quedar con nosotros La protegeré ¡Qué grande, eh! ¡Qué grande, Beta! Vale Vale, entiendo que se ha metido en esa sala A la que yo no puedo acceder ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? El espectro El espectro A ver, debilidades del espectro Debilidades del espectro ¿Dónde está el espectro, tío? El espectro Señor espectro No, en serio, espectro Debilidades Tío, debilidades Ácido y plasma Vale, tengo Tengo trampas ácidas Sí, tengo trampas ácidas Tengo trampas ácidas Podría poner uno aquí, por ejemplo ¿Ya me ha visto? Tú, 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 tú Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Márcale Vale, vale, vale ¿Eso es bueno? ¿Eso es bueno? Hostia, no tengo explosivos Vale, ya sí Explota, explota eso Tú, 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 tú Quítate, quítate Tú, tú Que me tiene que haber cerrado Vamos, vamos Vale Venga, tú Parece que tampoco es tan difícil Eh, 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 eh Pero rápido Pero rápido Pues me da igual que sea rápido La verdad Vamos Haz más Vale Lo tenemos, eh Lo tenemos Vale Ahí estás Vale, no, no ha sido tan difícil, ¿no? ¿En qué dificultad estaba jugando? Porque sé que yo he ido Moviendo las dificultades y tal Ah, estaba jugando fácil Vale Voy a subir Tú quédate aquí abajo Con el clon Vale Te seguiré cuando todo esté despejado Vale, no le he soltado ninguna pieza, ¿no? Joder, es que Ha llegado Y directamente me estaba viendo ya, ¿sabes? Que no sé, a ver No estaba yo súper oculta O súper oculto Con Aloy Pero Pero, que sé Si, esperemos que sí Por aquí, ¿no? Rápido, rápido, rápido Vale El espectro es fácil Sí Pero ahora probablemente Nos encontremos ya Algunos de los Zenith, ¿no? El espectro se niega a moverse Me ha arrinconado Aguanta, ya llego Date prisa Sí, sí, sí Ya estamos aquí, ya estamos aquí Vale, flecha sacia Vale, llego nueve Eso no suena bien Debo llegar hasta Eren Voy, 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 voy Voy Eren, estoy aquí Cuidado Esa cosa está disparando al centro No te muevas Veré qué puedo hacer ¿Qué podemos hacer? Matarlo Mierda Venga Eren Esa no manita, ¿no? Hostias Tío Se mueve rápido este No me vendría a ganar un poquito de munición Pero bueno Vale, lo tenemos casi, ¿eh? Lo tenemos casi Bueno, mucho más No mucho más Bueno, usted me ha pegado ahí ¿Me ha pegado ahí? Ya está, ya está, ya está Ya está Aloy Ella Te juro que no estoy borracho Pero Estoy viendo doble Es una historia Que tendrá que esperar Necesita un sanador Tenemos que llevarla a la base Inmediatamente Vale Sí ¿A qué estamos esperando? Vosotros dos Sit delante Le echaré otro vistazo A esa arma Hostias Buah, qué guapo esto Lanzagardo de acechador Ah, este arma me lo ha echado antes Eren, ¿no? Eh, sí Vale, pero yo lo que necesito ahora es Ah, vale Mirar el... Vale, este es el arma que vamos a mirar Pensaba que íbamos a mirar el arma del espectro Bueno, lo que vamos a hacer es mirar El arma este de los Oseran Que ya se habrá enfriado Pero a ver Estos Oseran están en conexión Estar en conexión con alguien Podríamos hablar con ese alguien, ¿no? Digo yo Llámame loco ¿Se deshace? Sí, vamos a investigar eso Hostias Pues hemos encontrado Debo llevarle el fragmento del arma a Gaia Para que lo analice Al otro clon de Elizabeth Quizá podamos derrotar a los Zenith También le echaré un vistazo al clon Barl Y nuestra invitada Estamos en el pasillo Bajo la sala de control Bueno Así que los antiguos... Vale, vamos a ir a hablar con él Con Barl y... Y con el clon Hemos encontrado el otro clon de Elizabeth Nos ha comentado que esas tres funciones subordinadas Que Gaia no encontró Las tiene Farceni Fuera de la tierra, claro Por eso no las encontró Gaia Pero siguen existiendo esas funciones subordinadas Y luego Pues tenemos que el Farceni No tiene el núcleo de Gaia Sino que se lo quedó este... Este clon Beta Entró en pánico al despertar Y se tambaleó hasta aquí Lo mejor era esperarte Hablaré con ella Hola Eres... Eres Beta, ¿verdad? Me llamo Aloy ¿Qué pasa? ¿Es tu herida? ¿Abstinencia de simulacros? No No lo entiendo Extracción de un dispositivo integrado neurológicamente El cerebro, en especial el cerebelo, sufre... Un colapso sensorial Lo real se vuelve... Irreal Distante ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Te sobra un foco? Es primitivo, pero puede servir Sí Inicio Bueno Aloy Supongo que quieres información Sobre ti y los Zenith Sí ¿Por qué están aquí? ¿Qué quieren? ¿Cómo te cogieron? Cuéntame cómo empezó ¿Fingieron la destrucción de su nave hace mil años? Eso parece compatible con su comportamiento Querrían evitar que lo siguieran Así que Far Zenith logró fundar una colonia Sí Durante cientos de años Pero no lo superó Alguna catástrofe natural la volvió inhabitable Entonces Los descendientes de Far Zenith huyeron de un planeta moribundo ¿Y ahora quieren apoderarse de la Tierra? Sus descendientes no ¿Qué? Sus descendientes no Son ellos Los que dejaron la Tierra hace mil años ¿No lo sabías? ¿Cómo pueden seguir vivos si no parecen...? ¿Pero qué se han hecho? Creo que es una combinación de fármacos, tratamientos celulares e implantes ¿Y entonces significa que eres...? La Tierra para empezar de cero Vale Vale Uf, mucha información, nos acaban de soltar muchísima información Vamos a ir desgranándola poco a poco Así que quieren exterminar la vida en la Tierra Gaya y yo pensamos eso ¿Por qué? ¿Por qué hay que matar a toda la gente? Cuando me llevaron en su misión los vi masacrar A las... Tribus que encontraban No les interesaba Una Tierra rejuvenecida Así que concluí que querían reiniciar el sistema Así podrían rediseñarlo Justo como quisieran Una extinción masiva para su comodidad ¿Quién piensa así? Sin su núcleo de Gaya les costará conseguirlo Necesitaban la impronta de Elizabeth para acceder a las instalaciones de Cirodon Por eso te crearon Y entrenaron Y les... ¿Seguiste el juego? Me dijeron que nací para interactuar con el sistema de Cirodon Al llegar a la Tierra averigué lo que les pasó a Gaya y sus funciones subordinadas Así entendí que mi función no era reparar a Gaya Que ellos me crearon Para hacer lo que su señal de extinción no logró reiniciar la Tierra Reiniciarla Para su beneficio Vale Claro Que en principio Ella pensaba que iba a reparar Y no, no iba a reparar Iba a ayudar a destruir Y en ese momento es cuando Se da cuenta de Oye Mejor alejarme de esta gente Por lo que sea Sabrás lo de la señal de extinción Era una especulación Pero También la única explicación De por qué Gaya se autodestruyó Tras funcionar bien durante siglos Gaya solo habría recurrido a algo así Si hubiera detectado una amenaza Para la vida en la Tierra Que supusiera más peligro Que dejar de funcionar Debí entender Que ella también le pediría Al clon de Elizabeth Sobeck Que la reconstruyera Sí, bueno Sorpresa Vale Los Zenith A ver O sea que hablamos De los mismos Zenith Que vivieron una vez en la Tierra Ya me he estado viendo Durante miles de años ¿Sabes de ellos? Eran de las personas Más ricas y poderosas De la Tierra Controlaban casi todos Los recursos principales Cada industria Gerard está al mando Él decidió establecer Una base A los otros Eric Tilda Verbena Les molesta la autoridad Que tiene sobre ellos Pero Hacen siempre lo que él dice Eric Luché contra él En el laboratorio de Hades Me gusta hacer daño Sí, lo sé Bueno Y Verbena es la que ha muerto Es decir Es decir Tienes como el jefe Gerard Y después tienes a tres Por debajo A Eric Nos hemos enfrentado Sí, vivo Evidentemente Pero Verbena ha muerto A Verbena la ha matado Los Oseran Dijiste que los Zenith ¿Qué hay en la base? ¿Qué hay en la base? Instalaciones de lanzamiento Para viajar a su nave En órbita Además de infraestructuras Para obtener material Y fabricar lo que necesiten ¿Hay más Zenith Aparte de esos? No sé Supongo que habrá más En la base O en la nave Hasta donde yo sé Podría haber más En el espacio Supervivientes Vale Dijiste que la colonia Zenith En el sistema Sirio Fue destruida ¿Qué pasó? Solo me dijeron Que una catástrofe natural Los obligó a dejar Sirio He especulado Que fue un Objeto extrasolar O un cataclismo sísmico O incluso Una eyección muy violenta De masa coronal De Sirioa ¿Los Zenith Nunca te dieron detalles? Dijeron que solo Les importaba sobrevivir Primero en la Tierra Hace mil años Y luego En Sirio Y sobrevivieron A la vejez Joder Es que han sobrevivido Mil años Mil años Esta gente ¿Cómo escapaste De los Zenith Antes del laboratorio Jamás pensé Que escaparía Incluso si huía Nunca lograría Sobrevivir Fuera Pero luego Te vi Y pensé Que podrías ayudarme Así que cuando Los Zenith Localizaron a Elitia En el centro de investigación Biomédica Vi Una oportunidad Has dicho Que viste una ocasión De escapar Cuando fuisteis A capturar a Elitia Exactamente ¿Qué hiciste? Siempre que iba A una misión Para recuperar Una función subordinada Solo venía conmigo Un Zenith La que mataron Los rebeldes Fuera del complejo Pervena está muerta ¿Cómo traspasaron Su escudo? Lo estoy investigando Pero estabas Hablando De tu huida Cuando tuve Que usar El transmisor De los Zenith Para enviar A Elitia A la base Envié Una transmisión Cifrada Luego Distraje a Vervena Para poder meterme En una cámara Ectogénica Y alterar Los registros Para que pareciera Que solo había 236 contenedores Y el núcleo Raíz de Gaia Les dije que cogería Elitia más deprisa Si lo llevaba conmigo Y me creyeron Muy bien Buena jugada Muy bien jugada Claro Les hizo pensar Que solo había 236 contenedores De hecho Solo había 236 Bueno no Claro Había 237 Aunque de alguna forma Cambió el registro Para que El El sistema Te dijese Que solo había 236 Bueno la verdad Que bien Bien no Bueno Buena jugada Has dicho que naciste De camino a la tierra En un útero artificial Los Zenith Tenían Una cámara Ectogénica A bordo Más moderna Que aquella En la que me encontraste Usarían Una muestra Almacenada Del ADN De Elizabeth Elizabeth No les dejaría Tomar una muestra De su ADN ¿Cómo la obtuvieron? Eso no estaba En la parte A la que yo podía acceder Bueno Al final Con un pelo Pues es un pelo Un pelo Lleva ADN tuyo Pasaste años Estudiando En una interfaz De entrenamiento El archivo Que mencionas Era parte de él Solo estudiaba Las partes A las que tenía acceso Aristóteles Y Aspasia Los avatares Del archivo Me asignaban Módulos de aprendizaje Y me evaluaban Espera Esos nombres Los diseñaron Para ser los guías Virtuales De la base De datos De Apolo Antes de que Ted Faro La purgara Los Deni Tienen copia Así que aún existe Y tú aprendiste De ella Solo lo relevante Para la misión Si pedía información Fuera de los parámetros Mis tutores Me la denegaban Tener tanto conocimiento Y no poder usarlo Sería frustrante Pues ya no te puedes imaginar Vale Por ahora es suficiente De información eh Venir arriba O ¿Cuánto tiempo? Ya sabes Tu Tu plan ¿Cuánto antes De que Gaia cree Un ejército Para vencer a los Zenith? ¿Cómo sabías Una gran estrategia ahí? Aún debo conseguir Dos funciones subordinadas más Antes de que Gaia Pueda absorber a Efesto ¿Qué? ¿Aún no tenéis a Efesto? Gaia sigue pensando Cómo capturarlo No está confinado En una única ubicación Claro que no Está poniendo nerviosa eh ¿Quiénes eran los Zenith? Ya deberías estar al tanto Venir Fue un error Me encontrarán Encontrarán este lugar Y me llevarán de vuelta No ha valido de nada No van a encontrarnos Gaia usa Minerva Para ocultar la ubicación Y eso ¿Qué más da? Vais atrasados Jamás los venceremos Todo Y todos Morirán Eh Cálmate Estás aquí ¿Estás aquí, no? ¿Puedes hacer algo Para ayudar? Tengo conocimientos Y viendo el estado De vuestro progreso Puede que os hagan falta Geoingeniería, claro Computación Física Biología Química Muy bien Bueno A ver qué puedes hacer Con eso Habla con Gaia Te veré luego Uf Se empezó a poner muy nervioso Su herida No es tan grave Pero se arrepiente De haber venido El sentimiento Es mutuo Volveré luego Y hablaré con ella A ver si puedo Averiguar algo Llevaré a Gaia El fragmento del arma Bueno Hablemos con Gaia Los Zenit Los Zenit Lo que quiero liar aquí Madre mía Bueno A ver qué arma Podemos hacer con esto O qué Cree Gaia Que podemos Hacer con todo esto A ver Hola Buenas tardes Vámonos Hola de nuevo Hola Aloy Tenemos una nueva invitada Ahora ya conocemos El origen De la transmisión Sí También He traído Esto El arma A la que pertenecía Se cargó el escudo De un Zenit Pero después Se averió Y explotó Si conseguimos Replicarla Y mejorarla Le ganaremos La partida A los Zenit Espera La escanearé Completado Combinando Los resultados Con los datos De tu foco Puedo deducir Que era un arma Muy avanzada Comparable Con la tecnología Zenit Pero no su funcionamiento La explosión Dañó los datos Solo sirvió De catalizador En cuanto el arma Se averió Parece que se ejecutó Un comando Que purgó Todos los datos De su núcleo Al parecer El objetivo Era impedir Que los secretos Del arma Cayeran en manos En enemigas Quienquiera Que diseñara Esta arma Supo cubrir Su rastro Silence Por los datos Que tienes De él He llegado A la misma conclusión El único que ha pasado Es algo así ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Bueno Ha valido la pena Pero Aún hay más Los Zenit Tienen a Ilidia Y también a Artemis Y a Polo Son malas noticias No obstante Nuestro plan original Permanece inalterado Las dos funciones Subordinadas restantes Deberían mejorar Mi capacidad De procesamiento Heurístico Lo suficiente Para absorber A Efesto Vale Vayamos Paso a paso Creo que será mejor Que vuelva ahí fuera Te deseo suerte En tu búsqueda Ya Gracias Bueno Supongo que no vamos a usar El arma de Silence Y ahora hay Otro clon de Elizabeth Aquí Con nosotros Pero no puedo dejar Que eso me distraiga Aún tengo que conseguir Dos subfunciones ¿Qué está haciendo? No sé Que están haciendo aquí Bueno Vamos a hablar con Zo Hola Zo ¿Qué pasa? Que tienes una misión ¿Puedes decir Después de que hayan Conocido a alguien Clavado a ti Que no eres tú En ese sótano? Imagino que Esto será aún más raro Para ti Que para nosotros ¿No? Un poco Barl dijo Que tal vez Nos ayude Con nuestra misión Puede Hay algo Que quiero que hablemos Sobre los dioses Agrestes Si tienes tiempo Claro A ver Eh Puf Mucho texto Mucho texto Creo que hay una forma De curarlos Para que vuelvan A proporcionar grano A Canto Llano Gaia me dio Unas instrucciones Lo llamó Código de reinicio Si se lo entregamos A los dioses Agrestes Acabará su locura Que bien Puede Pero no va a ser fácil Si el código No se lo da Hefesto Los Dioses Agrestes Lo rechazarán Gaia me enseñó La solución Necesitamos componentes Llamados Controles principales De máquinas Creadas por Hefesto Máquinas similares A los dioses Agrestes Así que acorazados Como el de la Plataforma de reparación Si Gaia me ayudó A encontrar dos Al oeste Así que Matar a las máquinas Conseguir los controles Y Adaptar el código Para que los dioses Agrestes Lo obedezcan Si todo va bien Pero Acabar con dos acorazados Será difícil Lo haremos juntas Bendita sea Salon Te enviaré la posición De las máquinas Ok Tengo que irme Que la tierra Florezca a tu paso El segundo verso Vamos a verlo Misión de nivel 25 Vale Muy bien Muy bien Y por cierto Aquí nos han puesto Una nueva Que es en un campamento Oserá La búsqueda de Amadis Por parte de Talana Continúa Vale Esto era lo de Vale El tío este Que estábamos buscando Amadis Que era con Talana Que era la logia De cazadores Vale Que es una misión Que simplemente se ha actualizado Porque ahora Pues podremos ir A una ubicación Más Lejana Bien Pues Chicos Lo vamos a dejar por aquí Vamos a dejar por aquí A ver ¿Me puede sacar de aquí? Mejor Yo creo que lo que haríamos Sería Si Vamos a intentar hacer Esta misión secundaria Por lo menos Esta que es de nivel 22 Vale Vamos a hacer esta Que es una que nos dejamos Por aquí atrás La vamos a hacer Que es de nivel 22 Y ya después de eso Continuaremos con lo principal Que sería Que sería ir A por Poseidon Así que nada Lo vamos a dejar aquí Chicos Espero que os haya gustado Este episodio Horizon 2 Por vídeo Y nos vemos Mañana con más Chao